Muy bien, Cori. Yo... Yo posiblemente hará mi 10-10, pero estaba reorganizando casos. De acuerdo. F.I. científico. A ver. Hola, buenas. Buenas. Bien, ahora sí. Te lo voy a comprar yo. Oh, qué bonito. Ah, que ya lo tiene. Ve. No sé si has podido echar un vistazo a la... A la entrada. ¿Ha... Corregido o ha actualizado algo? ¿Algún caso? Sí, lo hemos categorizado ya todo. Cerrando ya varios. Eso se necesita. Y también poniendo etiquetas y todo para que quede claro lo que están abiertos. Hombre, el de Cherry Blossom está por aquí. Eso hay uno de... Sí. El de tenencia de marihuana. Bueno, que supuestamente es marihuana. Estaría bien... Sacar a ver qué es lo que realmente llevaba el tío. Le pruebas. ¿Tienen las sustancias que quieren que analice? Sí, porque este va a ir directamente a juicio echando leches. Muy bien. ¿Dónde están dichas sustancias? Están en el tejón 2158. A ver. Voy a mirar, a ver. Ya estaré en Pekín. Sí, totalmente. Ah, ya lo tienes. Pues fatal porque todavía no me podéis llevar en brazos. Hostia, duras declaraciones. ¿Esto por qué está aquí? No sé por qué tengo estas mierdas aquí. Sí, en el cajón 2158. Muy bien. De acuerdo, pues... Las 87 bolsas. 87 bolsas, de acuerdo. Pues las iré analizando una a una. Vale. ¿Qué cantidad hay en total? ¿En este caso? Sí, quiere decir... ¿Cuántos gramos hay? Hay de la supuesta sustancia en cada bolsa. Aproximadamente. ¿Se sabe o no? A cien, cien... No la... No la... No poner el peso exactamente en el informe. Así que... Bueno. Ya me encargaré yo entonces de... Medirlo. Este tío tiene la espera de juicio para ingresión a la prisión federal, porque lo que tiene no quiso ni cooperar, así que... Pues nada. No solo eso, sino también hizo tentativa de homicidio a un agente. ¿Ah, sí? Vaya, vaya. Sí. Lo tiene todo. Muy bien, pues me pondré a trabajar en eso inmediatamente. Y trataré de tener un informe lo antes posible. Para que sirva como prueba en el proceso judicial. Vale. Si quieres, vale, porque... Puedes echar un vistazo a algunos casos de detenencia de drogas. Ajá. Y el que veas que sea bastante de aumento, también lo mismo. Puedes pillar la sustancia. Y sobre eso, abre si quiere un informe de narcóticos, ¿vale? Pasando el informe del mismo. Y ya le diremos más información sobre eso. Pero solo únicamente los que veas que sean de... Digamos que tengan bastante. Para que quede constancia. De acuerdo. Que te porten poco o da igual. Eso no nos importa mucho. Muy bien. Son los que tienen bastantes cantidades y podemos tirar de esa investigación. Muy bien. Pues me pondré en ello. Perfecto. Luego, no sé si has visto que el viernes también va a haber una reunión general. ¿Finalmente es el viernes? Pensaba que sería el... Bueno, había viernes o domingo. Ya veo. Trataré de estar. También para comunicar un poquito algunas cosas. De acuerdo. Muy bien. De acuerdo. Trataré de estar. No sé si podré, pero lo intentaré. Vale. Perfecto. Y bueno, un poco más. No sé si te enteraste de lo que ocurrió ayer de lo del atentado. No. ¿Un buen atentado? Sí. De hecho, nuestro compañero Andrew está en el hospital. Vaya. Al menos tú estás ya mejor, Tomás. Sí, sí. Yo estoy ya casi full operativo. De Schan siguen sin haber noticias, ¿no? De Schan no sabemos nada. De todas formas, si quieres saber de lo que ocurrió ayer también, está el informe ahí. El caso Siete Rosas. Muy bien. Lo tienes ahí en los homicidios. Lo leeré. Pero bueno, parece ser que... Que aparte del tío este, el loco este, el Christian Anderson, hay un par de personas más. Bueno, era algo que me esperaba, sinceramente. Yeah. Puede ser que hemos levantado la vipera. Me da a mí. Bueno, tampoco podíamos dejar libre a ese hombre si estaba cometiendo todos esos actos delictivos. No, claro, claro. Totalmente. Bueno. Pillamos a uno de los suyos, podremos acabar pillando también a los demás. Es cuestión de tiempo. Sí. Haciendo los pasos, correcto. Sí. Que lo de Schan nos dé un ejemplo para... Bueno, que sirva de ejemplo para que no vuelva a ocurrir nada como ese estilo. Lo último que queremos es agentes del FIB. Haciendo salas de héroe y poniendo en peligro a sus compañeros y toda una investigación y caso. Totalmente. En fin. ¿Y Fox? ¿Qué opina de todo esto? ¿Ya volvió, no? ¿De Washington? Sí, sí. Bueno. He estado también enfrascado en este tema porque... Se llevó la impresión grata de que... Hay otra vez. Volven a la carga de esta gente. Pero bueno. Es que no he coincidido con él esta tarde. Se marcha luego a casa. Ya, es que está bueno. Lo que pasó fue un caos para el FIB. La verdad fue en plan... Estoy aquí haciendo la documentación burocrática para ver si la semana que viene podemos poner algún tipo de postulaciones para que haya nuevos integrantes en la oficina. Mmm, sí. Así que estaría bien. Teniendo en cuenta la cantidad de bajas que tenemos. Sí. Si conoces a alguien que creas que puede dar mano dura aquí, lo rey, ya sabes. Miraré a ver. ¿Tú conoces a alguien que pueda... Que sea psicólogo o psiquiatra? ¿Psicólogo o psiquiatra? Bueno. Miller en su día era psicóloga. No me refiero a la gente Miller, sino me refiero ahora a la fiscal Miller. Sí, sí. Pete Bish, muchísimas gracias por ese magnífico seguimiento. Teo la bienvenida a la nave. Sí, por eso se conoce a alguien. Porque una de las pruebas para parte de la respectiva, digamos, entrevista, ¿no? Que se le hará a la persona, pues quiero que tengan también una evaluación psicológica. No. Bueno, yo creo que la que mejor puede realizar ese análisis psicológico, la que tiene una carrera que lo demuestra, es Miller. Otros por aquí, no lo sé. Vale, pues entonces lo diré a ella. Para que sepa que va a tener que hacerlo a los nuevos chicos. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que a lo mejor se nos intenta infiltrar a alguien en el FIB. Y no queremos eso. Por eso, por eso, lo hablé con el jefe y hemos determinado eso. Evita el futuro problema. Totalmente. ¡Glorioso día! Vamos a ponerte aquí un apoyo, Tanjuskis. También se lo tengo que hacer a Aereon. Bueno, pues yo voy a marchar a descansar, Greg. Muy bien. Muchísimas gracias. Hay cualquier cosa que necesite, lo comenté por ahí por la venta interna y lo he dicho. Vale, puede empezar si quiere con ese tipo de análisis o con lo que tú veas, si tienes algo más pendiente, pues... No, de momento no. Miraré a ver los casos que tenemos entre manos y ya veré. Iré haciendo. Bien. Cuídate, Tomás. Y ve con cautela. Venga. Vale, esto estaba... En... 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 Vamos a ver esto. Narcóticos. Espera. Esto no es... 21.58. No creo. Ah, pues sí. La hostia. No es una hoja. Es que recuerdo que cuando teníamos un arma podíamos sacar las huellas. Godspeed se fue. Godspeed no está. Pero claro, yo no tengo... El problema es que no tengo aquí... Mierda. Me he equivocado de comida. Aquí no tengo para mirar eso. Yo sé. O no. Espera. O sea, sí que sé que... Porque yo he estado trabajando con este script. Y en el laboratorio hay uno para elaborar, sacar muestras y demás. Creo que no tiene sitio de evidencias. En el laboratorio de la comisaría sí que hay eso. Que puedo meter ahí un... O sea, en el laboratorio... Perdón. De la LSP de este servidor. Si yo voy con muestras de sangre, casquillos y demás... Sí que te elaboré un informe. Lo que no sé es si hay otra opción. Que si metes ahí el cuchillo te sacan las huellas. Ese es el problema. Porque antes... Porque otro servidor que yo jugaba, que se llamaba La Trama... Que funcionaba con estos scripts... Sí que había esa opción. Y podías sacar ahí las huellas de armas y demás. Pero no lo he visto. Solo tenéis medio laboratorio ya. Eso es algo que tengo que pedir a los C que me arreglen. O algo por el estilo. Aunque creo que puedo ir a la policía. A ver... No. Me sonará. O sea, son 78 bolsas. Vale, pues... Vale, pues sobre todo voy a tener que hacer... Esto, ¿no? Y analizar que eso es... Todo eso es... Marihuana. Por así decirlo. Ok. Bueno. Solo tenéis medio laboratorio. Sí. Creo que la marihuana no se podía. Bueno. Entonces... Voy a buscar una cosa. No. 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 No me interesa. No me interesa. No me interesa. Página 49. Vale. Bueno, aquí ya veré Está mirando unas cosas Me voy a pichar que mañana tengo analítica bien tremendo Y aquí ando en casa de mi novio, ahora 6.45 Que nos vamos a despertar para ir Muy bien, espero que no hayas comido nada Para que no estés en ayudas ni nada por el estilo A ver, voy a llamar a la buena de... Vamos a ver si está Daisy No Vamos a ver si está Teresina Sí que está ¿Lleva usted una venda en los ojos? Porque es de buenas noches Quiere decir, usted ha salido a la calle y ha visto cómo está el tiempo Pregunta Pero donde mi vida estoy ahora mismo en la calle Y está amaneciendo ¿Estás segura de eso? O atardeciendo, no lo sé Pero de momento hay luz Claro Sí Hasta que se te extermina Y solo queda la oscuridad Mira, yo solo sé que hace dos milisegundos he dicho Voy a llamar Gorey Porque estoy aquí con la Shaloh Y la Lulu Y el Rubaco Y todo el lío Ah, sí Y de repente vas y me llaman Ya, se llama ¿Cómo decirlo? Clarividencia No, se llama Que tú y yo estamos conectados Señor Gorey Ya Una conexión astral, ¿sabes? Sí, sí, sí El lazo rojo y todo eso El lazo rojo, sí, sí De sangre, que a ti te gusta más Sí, sí, eso es verdad Como una vía Una vía Un lazo, sí Una vía de hospital O una vena O una arteria ¿Qué? Ahí está, ahí está ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sabe que si pudiéramos estirar nuestros vasos sanguíneos Podríamos dar una vuelta a todo el planeta? Bueno, pues mira Ya tiene algo que hacer Creo, creo Bueno Coño, la Shaloh estaba reiniciando Como de costumbre En fin Sí A ella sí que le falta una buena conexión Bien Trabajando un poco En el laboratorio Tengo algunas cosas pendientes de hacer Pero quería saber Si cómo estabais vosotros Si me llama Es porque estás aburrido ¿A que sí? ¿Por quién me toma, Teresina? De verdad No creo que pueda llamarle simplemente Porque quiero charlar un poco con usted ¿Dónde te tengo que llevar? Dímelo yo No Antes tengo que pasarme un momento por la LSPD Para comprobar una cosa Y si veo que no funciona Pues Me volveré al FIB Haré alguna cosilla más Y a lo mejor pues ya salgo de servicio Vamos, que vas a tardar como 50 horas No Si me vienes a buscar Vaya, vaya, vaya Bueno ¿Y dónde estás? En el FIB Sí, pero Lo que pasa es que es un tanto arriesgado Entonces no sé yo ¿Por qué? No pasa nada, hombre Vengo para allá Ya está Vengo con toda la tropa No, no, no Mejor voy con un Con un coche del FIB No te preocupes ¿Seguro? Sí No te preocupes Vale, vale, vale Si no te vuelvo a llamar Bueno, pues cuando esté me llama Por supuesto Hasta ahora Hasta ahora Voy a probar lo del arma A ver si puedo hacer un informe o algo Coge A ver, a ver, a ver, a ver Es que no sé si eso lo tendrá el laboratorio Veintiuno Cincuenta y ocho Vamos a ver si podemos Coge Bueno, espérate Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Deposita el cuchillo en una caja Lo Lo ata bien Y la cierra Y la cierra Bueno, ahí ponía cierra Bien Y ahora nos cambiamos de ropa Cogeremos la caja Veamos Casual FIB FIB Campo FIB No, no Esta no era Eh ¿Dónde está? FIB Calle trabajo Bien Fuera máscara Fuera gafas Hola Zeki ¿Qué tal? Zeki Pues un glorioso día ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? Coge La caja Muy bien Recién salió el rol ¿Cómo estás? Bien Aquí roleando un poco Tengo que ir a la L SPD Para hacer unas investigaciones A ver Los chicos Me la sudo Tengo que aprender a utilizar los coches aquí Veamos Esto es aquí Al bueno del mensaje que me habían dicho Copiar Confirmamos Confirmar Bien Vamos a ver Un shinobi No, joder Siempre saco una puta moto Estoy harto de sacar siempre moto Si mierdas así Y además el problema es que luego no sé cómo se puede cambiar esto No sé que coja uno de esos coches Pero es que no tengo nada Te digo yo cuál puedes sacar Perfecto ¿Te puedes quitar el casco, Gorey? Gracias Ah, sí Es que el problema es que no quiero Al final me voy a tener que comprar un coche Porque si no Es un caos ¿Cuánto dinero tengo? Ya me falta solamente 30.000 Tengo todos estos Karakara Valer Sidekar No Segway STX Shinobi Que ese no Komoda Bef 4000 Jugular El jugular Oh, perfecto Gracias Y sabéis Te subes y pones Kar extra Kar extra ¿Por qué? Es como muy rico, ¿no? Este coche Kar extra Pero esto es legal Bien ¿Y sabéis cómo se cierra el coche? Ahí tienes las luces de patrulla Ah, y la parte de delante Veamos Vamos a ir a la LSP Ah, eso me recuerda a algo Que tengo que ponerme como no disponible Vais a ver ahora lo mal que conduzco un coche Bueno, es que hay extra En 1, 2, 3, 4 Ya veos Con la L lo cierras Pero ponle los extras que llevas un patrulla No, pero va de incógnito En principio Mierda Me he equivocado Me he equivocado No, pero no 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 ¿Usted no está en ningún vehículo o no es el conductor? Estupendo. Electrónicos en operaciones. Este es tan extraordinario. Ya veo. Bueno, pues vamos a ver si encontramos algo. El 1, 2, 3 y 4. Ya veo. Bueno, ahora cuando lleguemos... Creo que no puedo pasar de este punto. Quediste otra vez y no sé si se ha abierto otra vez. Buenas, caballero. Buenas noches. Doctor Gorey, del FIB. Quería pedir permiso para poder utilizar un momento las instalaciones del laboratorio, si fuera posible. Sí, claro. Acompáñame. Espero un segundo porque he dicho acompáñame, pero soy nueva en comisaría y no sé dónde está. Ah, sé dónde está. Si quiere, sígame. Se encuentra ahí, en ese segundo piso. Nos vamos al laboratorio un momentito, ¿verdad? De acuerdo. No sé. Así que usted es nueva aquí en la LSP. Ah, llevo un par de semanas por el laboratorio y no he tenido que ir, por suerte. ¿Por suerte? Lo hice como si fuera un mal lugar. No, es que no me gusta la química y eso, ¿sabes? Seguramente explotemos, entonces por eso no quiero ir. Ah, entiendo. Bueno. Admito que a mí no se me dan muy bien los disparos. Y que si utilizase un arma, a lo mejor acabaría disparándome a mí mismo. Entonces, mejor usted con sus químicos y yo con mis pistolas, ¿no? Me parece bien. ¿Agente de perdón? ¿Cómo valerá su nombre? Sargento Primero Buckley. Sargento Primero Buckley. Dos semanas y ya es sargento. Le aplaudo. Vine atrás de la lado como sargento ya. Ah, comprendo. Bien. Gracias por llevarme hasta aquí, sargento. Un placer. ¿Necesitas alguna cosa? No, bueno, a lo mejor no sé si tienen aquí un lugar para cambiarse y ponerme ropa más adecuada para llevar a cabo mi trabajo. Una bata de doctor. ¿En el baño? Por supuesto. ¿Sí me puedes guiar? ¿Sí? Sí. Arriba, abajo y arriba, abajo. Bueno, mira, si hacemos ejercicio, Sandro. Así que Corea hace ejercicio. Que el pobre está más muerto que yo que sé qué. La una ya, joder. Como las sentadillas, exacto. Toilets. Esta puerta. Perfecto. Gracias, sargento. Un placer. Un placer. Pero... Esto no es el cambiar ropa. ¿No? Aquí no me puedo cambiar de ropa. Creo que no me ha interpretado la sargento. Bueno, pues lo tenemos que buscar nosotros. Tienes que bajar las escaleras. Sí, pero eso no lo sé. Eso es MetaRoll. Eso no lo sé, Sandro. No te he entendido. Voy a volver la pregunta. Disculpe, sargento. Sí, de una. Tal vez me haya expresado mal. Me refería a un lugar para cambiarme de ropa. No sé si tiene unas taquillas o algo por el estilo. Sí. Sí, me encanta. Pero rolea que la cambies en el baño. Vas al punto y vuelves al baño roleando y salir. Ah. Bueno, pero al menos así ya tiene Gorey el conocimiento de que existe ese punto y se puede cambiar ahí de ropa. Joder, ¿pero qué es esto? ¿Cuántos pisos por debajo? La morgue está por aquí abajo también. Me parece que también tienen una morgue por aquí, ¿no? Según tengo entendido. Pero tampoco la he pisado. Hola, buenas. Buenas. Saludos. Me voy a... Voy, oi, 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 oi. Si quiere meter alguna cosa en mi taquillas, está aquí. Ah, no se preocupe. Es esto. De acuerdo. Gracias, sargento. Un placer. ¿Sabe subir o...? Sí, sí, no se preocupe. Ya me he memorizado. Gracias. Laboratorio FIB científico. Y se presta todo. ¿Será porque nos sobran? Bueno, pues mira. Porque es una persona amable. Para que no venga ahí nada. Tres a uno que se pierde volviendo. Pero que te... Oye, que yo tengo buena memoria visual. ¿Qué os creéis? Hay otra puerta. ¿A mí me llamó mamá? ¿A mí me llamó mamá? Lo siento. La base de datos no ha sido actualizada. La base de datos te la voy a meter por donde yo me sé. ¿Dónde están? En la LSPD. Haciendo algo de trabajo. ¿Qué casualidad? Nosotros también estamos aquí. ¿Ah, sí? ¿Por fin te vas a entregar por tus crímenes? ¿Por los robos de los videoclubs? Que yo no he robado pelis porno. Eso es precisamente lo que diría una culpable. Te voy a denunciar por estar manchando mi nombre con falsas acusaciones. ¿Qué es esto? Adelante. Estás en la LSPD. Aprovecha. ¿Me cago en? ¿Realmente estás? ¿Dónde es? Aquí delante. Aquí delante. Defina aquí delante. Pues donde hay un montón de coches. Y uno es de la policía. Ya veo. Tengo que analizar una cosa. ¿Ha dicho LSPD, Lulu? Sí. ¿Qué es esto? No estoy loca. Bueno, eso es discutible. Pero puedes deprisa, que estamos aquí. Estamos mayores. Muy bien. Ahora saldré. Tranquila. Venga. Adiós. Claro. Aquí el problema. Tenemos esto. Es que yo creo que con esto no puedo hacer nada. No tienes evidencias. No. Es que antes había un script que podías sacar las huellas. Entonces, que esas huellas las podías analizar. Y no habrá otra cosa así por aquí, ¿no? No. Porque esto es como zona de reuniones. No. No existe el script. Llevo una evidencia que me la he llevado porque como en el laboratorio del FIB no la puedo analizar. Esperaba poderlo analizar aquí, pero veo que no. Porque aquí sí que tengo para poder analizar. Sí. O sea, había una opción que en el cuchillo lo ponías en otra opción parecida a esta. Y te sacaba... No, la María no. La María no la puedo analizar. Creo que la María no la puedo analizar. Solo puedo analizar sangre, huellas, casquillos, balas y coches. Esas son las cinco cosas que puedo analizar, creo. La María, o sea, sustancias de ese estilo no las puedo analizar. Según tengo entendido. No puedo. Entonces, esto había la posibilidad de que lo ponías así como en otra pantalla. Lo ponías aquí y te generaba una huella. Y esta huella luego lo pasabas aquí y te decía quién era. Quién había portado esa arma. Pero veo que no está. Le voy a preguntar... A la sargento, en plan... Sargento... Me he estado fijando... A ver si está en otro sitio. A lo mejor, claro, como el laboratorio es tan grande... Crime Division. Como el laboratorio es tan grande... No, o a otra persona. Pero le pregunto a ella porque a lo mejor lo puede preguntar por radio. Y entonces se lo dicen. ¿Se lo tengo que preguntar a alguien? Si no, le pediré en plan... Oye, ¿puedes hablar con tu jefe o algo? Ese es el plan. Disculpe. Me encontraba en el laboratorio porque quería realizar unos análisis, sobre todo de un arma, para detectar huellas. Lo que pasa es que me he dado cuenta que en el laboratorio que tienen no tienen la metodología para poder retirarlas fácilmente. Saben si se encuentran en otra parte de la LSPD, en otra instancia donde se analicen y se lleven a cabo tales análisis o no lo tienen. No, no lo tenemos. No lo tienen. De acuerdo. De acuerdo. Pues nada. No podría hacer mucho. Gracias. ¿Usted es? De nada. Oficial primero fly. Oficial primero fly. ¿Sabes si hay posibilidad de que en algún momento actúe... Bueno, renueven un poco el laboratorio y puedan tener esa opción en un futuro? Imagino que... Claro, como han dicho que van a hacer reformas aquí en la comisaría Mission Road. Pero a lo mejor cuando hagan la reforma sí que se puede adaptar alguna habitación para ello. ¿Van a hacer reformas? Sí. Sí, por lo visto, sí. Eso es una buena noticia. ¿Sabes cuándo se llevarán a cabo tales reformas? Pues lo que han dicho, entre finales de mes y principios del mes que viene. Ya veo. Bueno, dentro de un tiempo. Esperemos que suceda eso. Si tienen un mejor equipo de laboratorio, bueno, les será más fácil analizar todo tipo de evidencias y poder atrapar y detener a los causantes de tales delitos. Sí, la verdad es que sí, hace falta. Bien. Vaya. Pues nada, muchas gracias por su ayuda oficial. Dígale a la sargento que le agradezco mucho también su ayuda. Me retiro ya. Iré a por mis cosas y me iré. Gracias. Perfecto. Gracias a usted. Pues nada, bueno. Al menos tengo vía libre para utilizar el laboratorio cuando quiera un poco, ¿no? Que era lo que quería. No, pero no me pongáis entre pecho y espalda, porque claro, tengo ganas de irme a DB, pero también tengo ganas de irme a dentro. No, si te gusta el meparo de papeles, te vas a dar papeles. Bien. Trabajo de calle. Nos quitamos la mascarilla. Y las gafas. He dicho quitarme las gafas. Vámonos. Eso es un espejo, no está mal. Buenas noches, agentes. Hasta luego. Vamos a ver. Conferencia, clase, serverlo. No, vale. Hasta luego. Hasta luego. Vaya. 30 años esperándote. 30. Algunos trabajamos, Teresina. Ya sé que no... Hoy he estado trabajando yo en el Badulaki, ganándome dinero. ¿Qué tal? Yo te voy a liar, tontito, ¿eh? Así que relajemos las tetitas todo. Como que vayas según nos ves y encima te quejas cuando hemos venido a buscarte. Cierto. Y nos dices que no trabajamos. SAC, que casi me muero. SAC, que me muero. Y casi le han dado más importancia a un gato, ¿eh? ¿A un gato? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, es un gatito. Era un gato muy bonito. Era pardo. Y venía un gato y todo el mundo a hacer punto caso al gato. Porque a buscar todo el gato. Pero porque te tenían que hacer caso a los enfermeros. Hola, el drama. Hola, mi buisha. Totalmente. Glorioso día. Yo te haría caso. Lulu. Yo te haría caso. Bueno, hasta descubrir que estuvieras vivo entonces ya. Es un chiste. Bueno, eh. No vamos a la mierda y no vamos. De acuerdo. Tengo que volver al FID. No, pero es rápido. Dejo unas cosas y ya puedo salir. De acuerdo. No, no. Naturalmente. No te preocupes. Al menos te he podido ver. Ha sido un placer. La llevamos donde es su moto y tú de mientras te bajas al FIBS. Muy bien. Ahora que mi drama está soltera, te va a buscar que lo sepas. Que estaba sol... Ha pasado bien el rolcito. Estaba... Pero espera. Es tu segundo plato, Gorey. Te habías encontrado una pareja y ahora que te ha dejado... Ay, me vuelvo otra vez con el doctor de los muertos. El gérido doctor aburrido. En fin. Nos veremos después. Sí, sí. Señor Gorey. Lleva dos meses con novia. ¡Ah! Y se han dejado. Vaya. Nos vemos, Lulu. Un placer verte, como de costumbre. Ahora nos veremos. Es bueno de verlos. Vulva. Quiero decir... ¿Por qué no puedes salir? ¿Por qué no puedes salir? No. 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 Que he hecho ayuda. Pero Dalma lleva detrás de Gorey desde hace ya varios servers. Pero eso no lo sabías. De un ser realmente. X. Pero no lo puedo quitar. ¿Por qué no? ¿Cuál era? Pero es que quiero... ¿No lo puedo arrancar por alguna razón? Vehículo abierto. No puedo. ¿Por qué no puedo? Está como encallado. No, no. Que no venga ese tío. Eso, eso de un server. ¿Cómo era? ¿Cómo era esto? Coche, por favor. Arranca. No puedo. ¿Por qué no lo puedo abrir? Voy a tener que lanzar un report. Era un report, ¿no? Para decir, hola, no sé cómo... Me he metido en el coche, pero no me avanza ni nada. Yo es que le doy varias veces al X y me deja. Ah. A ver... A ver... Si así funciona. Ala. No puedo. No me deja. Dale a la N o a la M. Ya, ya le doy a ambas teclas, pero tampoco. Se ha bugueado. No sé qué hacer. No entiendo por qué se ha bugueado, la verdad. No, y me... La G o la H. Creo que es el freno. Ah, lo mejor es que es eso. Que está el freno puesto. No. No, esas son las luces. Y esto es... El motor. A ver... Es que... Es que no entiendo por qué no puedo. Y no me aparece aquí nada más. Hola, Alfa. Hola. No. Que se me ha ido a la mierda el coche. Que no me avanza. Pues no sé qué hacer. No, no puedo. Bájate y súbete. Vale. Vale. Y venga, va. No. Hola, Teresina. Pues yo sigo en la LSPD. Porque mi coche no arranca. Me cago en tu puta madre. ¿La de llamarme qué? No te la saben. Es que estaba intentando que arrancase. A lo mejor a ti te funciona. Ven aquí. Ya estoy subido al coche. No, tú no. Se lo digo ahí. Ah. Tú vino, anda. Muy bien. Ahora venimos. Muy bien. Es que me dice... ¿Encendiste el control del crucero? Cero kilómetros. ¡Claro! A lo mejor es que tengo... Que solo puedo avanzar a los cero kilómetros. ¿No? ¿Y cómo lo quito? ¿Cómo quito el limitador? Porque hice eso. En plan... Apagaste el control del crucero. Vale. Pues no. Ni así tampoco puedo. ¡No! Ahora la X. No. Tampoco. ¡Por favor! ¡Por favor! Sí. Ay, Dios mío. ¿Te ayudo? Sí. Dios santo bendito. No sé qué le he hecho, pero no avanza. No sé qué le he hecho, pero no avanza. Hagamos la cosa. Y si huimos de la escena del crimen y te vas... Este coche es el... ¿Te resansa con el coche? Exactamente. Nadie... Nada. Que no me arranca. ¿Quiere que pruebe? Eso es como vea. Ah, perfecto. Ya lo conseguí. Gracias, caballero. Y vamos al EPI-BEN. Voy con usted. ¿Cómo diablos lo ha conseguido para que arrancase? Se lo digo. Cuidado, por Dios. Que no he hecho nada. Que ya lo sé. Sí, dígamelo. Es de la policía. Por eso mismo. O va así... ¡Uy, coño, qué rápido! Por eso mismo. Va muy rápido. He movido un poco el asiento. He quitado el freno de mano. Y ya está. El freno de mano. ¿Y cómo lo ha quitado? Bueno, cariño. Esto ya lo tienes que investigar tú. El botón del freno de mano, ¿sabes? El que tienes que pulsar para que sube y baje. Estoy bien, ¿no? Sí, por aquí. A ver. El que lo tiene que dejar en el garaje vuestro, ¿no? Sí. Ya lo entrará tú. Exacto. Sí, hombre, claro. A ver, te lo dejo aquí, fuera. Aquí. Cuidado que... Gracias. Muchas gracias. Ya podría ser yo, chofe de la policía. Madre mía. ¡No! ¿Se mueven? Sí, menos mal. Joder. Le preguntaré a... Menos mal que la conozco. Pero es que no tenía ni la menor idea de qué cojones era, tío. ¡Qué puto desastre! A ver. Dime que me acuerdo de esto. Confirmar. Menos mal. Ya me he equivocado de puerta, tío. Siempre me equivoco de puerta. ¡Oh! Odio este sitio. Me quedan media hora de rol. Buenas noches. ¡Hola, Gorak! ¡Gloriosa noche! ¿Cómo te encuentras? Claro, es que como ahora inicio más tarde, se me pasa volando el stream. ¡Qué desgracia! A ver. Vamos a dejar el cuchillo. Porque todo esto no ha servido para nada. Pero bueno, al menos... Bien, bien. Aquí andamos. El código era... A ver. ¿Dónde está esto? 21. Bien. Y ahora nos vamos por aquí. Vamos a estar un poco con Teresina. Vamos a ver. Es F2. Adiós, mascarilla. Ah, vaya. ¿Por qué se ve eso de ahí? Pues no. Vamos a ponernos el... Casual... ¡No! ¡Hostia! ¡Como odio que me pase esto! ¡Oh! ¡Harto! Estoy harto de que siempre me pase esa mierda. Te lo juro. Y ahora otra vez hacerme eso. ¡Dios! ¡Dios! Creo que le queda bien eso de ahí. En plan con el cuello así. ¡Ay! Es como decía. Menuda rabia. Ya me he cargado otra ropa. Siempre me pasa lo mismo. Que a veces me cargo ropa sin querer. ¡Ay! Ah, sí. Y con esto ya lo dejo. ¿No os pasa a veces que estáis en el armario para poneros una indumentaria correcta? La indumentaria que queréis ir y por alguna razón no sabéis por qué sin querer la tiráis a la basura. Mira, ya no la podéis recuperar. Me ha pasado. Sí. Una maldita Willy. La misma tinta. Sí. Bueno, una pregunta. Es que me sale GTA V desde Steam y me pide un código de ubicación. ¿Dónde puedo saber cuál es ese código? En principio por tu correo electrónico te habrá llegado. ¿Te habrá llegado a tu estima o algo así? ¿Cómo se encuentran? Un pato y una pata. Un pato y una pata. Ya. ¡Hombre, mames! Muchísimas gracias por eso. Magnífica, Raid. ¡Glorioso día! ¿Cómo estáis? Un gato. En fin. ¿Qué dices? Qué bien. Vaya. Está un poquito mojado. Tengo bastante... Hombre, estará mojado porque falta la ventana. Normal que entre aquí agua y todo. ¿Qué tal, Mamel? Muchas gracias por la Raid. No se preocupéis por vuestras vidas. Vamos al Villar Club. Vamos al Roadhouse. ¿Dónde vamos? A ver. Apoyo. La buena de Mamel. Espera que la apoyéis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? De grandiosa Raid para ti. Ah, no ha salido ninguno. ¿Por qué no ha salido ningún apoyo? ¿Ningún clip? Pues no entiendo. Ah, ya sé por qué. Vale. Apoyo. Mamel. Ahora. Ahora sí que saldrá. Esa era... Creo que ya sé quién es. No, ese es Zoom, ¿verdad? Cuando interpretaba al fraile. Sí, sí, sí. Hola. Al fraile Tuk. ¡Hombre! César. César Rexaripan con café. Muchísimas gracias por esos magníficos seguimientos. Os doy la bienvenida a la nave. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Glorioso día! ¡Ostras, un gato! ¿Qué pasa? ¿Con qué gato? No sé qué. Pues, gente, muchas gracias por estar por aquí. Arias. Xneterex. Nahueling. César. Muchas gracias por esa magnífica ride. Bueno, y por estar por aquí. Y por esos seguimientos. Nahueling también. Bien, muchísimas gracias por ese magnífico seguimiento. Te doy la bienvenida a la nave. ¡Glorioso día! Creo que no podría salir mejor clip. Sí, ha sido muy... Esto es un gato. Lo del gato necesito... Bueno, luego veré tu directo para saber lo del gato. Y no me aparece en el email. ¿No te aparece en el email? A ver si te aparece la opción de... Es que yo lo tengo en Rockstar. No. FTA lo tengo... No lo tengo en Steam. Lo tengo en Epic Games. Perdón. Pero qué raro que no te puedas... Tiene que haber algún método. A ver si puedes enviar la información. Sí, desgraciadamente. No podría estar todo más nublado. Más oscuro. Más frío. Echo de menos el frío. Nos vamos al cementerio. Me gusta pasear por ahí. ¿Qué otras opciones tenemos? Acérquese un poco más y acaba de destrozar su coche. ¡Vamos! 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 Yo ni te voy nunca a trao. ¿Cómo? ¿Qué? El gato era para Tere o Charlotte. Que se fascinaron por un gato y lo hubiera en el piso con drama. ¡Ah! Con dama. ¡Ah! Lo peor... Solo me apetece la opción de comprobar que hasta cuando cierro y hablo el juego me sigue apareciendo ahí. Y no lo quiero reembolsar porque yo no con el nombre no. Me encanta su estilo, de verdad, ¿eh? Cada día me han anodado más. Ya. Yo voy a decir que tengo un estilo... De muerte. Un estilo pecula, ¿eh? ¡Ah, sí, 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 sí. Ya no he hecho eso. Pero te voy a descansar. Que mañana venga, que vaya muy bien y pase un glorioso día. Bueno. ¿Cómo la he hecho? ¡Dios! ¡Ah! La música de ese coche es... Muy alta. Pero el gato es lo que quería y salió un rato y creo que me perdí. No, la música, que estaba muy alta la de ese coche. Nada más. En fin. No todos podemos ir de Minnie Mouse, ¿verdad? No, evidentemente no, la verdad. Como Charlotte. Lo siento, Charlotte. Creo que se han liberado los permisos de Mickey Mouse, no de Minnie Mouse. Madre mía. Solo ha dicho señorita, ¿eh? No ha dicho señoritas. Hola, guapo. ¿Le sirvimos algo? Oye, ¿por fin ponés música acorde del lugar? ¿Te acorde o el propietario? Bueno. ¿Se nota? Me presento. Colby López. Jefe de tequila. Tequila. Oh. A su orden. Es que siempre que venían aquí hacían reggaetón, ponían reggaetón y cosas de esas. Los viernes aún ponemos un poquito de todo, ¿sabes? Claro, pero es que era cada día, ¿sabes? Vale. ¿Quieren algo de beber, de comer? Les puedo ofrecer el tequila, que es nuestra especialidad, ¿vale? A mí ponen un tequila. Y a estos señores lo que ellos quieran y yo invito. ¿Seguro? Vale, perfecto. Claro. Pues yo otro tequilita de eso. Claro. Vale, perfecto. Vino del 67. Si tienen. Vale. Vale, te podemos dar un vodka. ¿No tienen vino? Vino no se lo debo, cabrón. Bueno, entonces no hace falta nada. Gracias. Vale. Perfecto. Entonces, dos tequilas. Vino del 67. Yo no tengo ni puta idea de marcas, ¿eh? Pero... Ah, vale. Tres tequilas marchando. Perfecto. Y un tequillo también. Vale. ¿Cómo? Sí. ¿A quién me da una factorita? A este. A mi, a mi, a mi caballero. Exactamente. El tremendo... La dolorosa familia. Tremendo... ¡Demoño! ¡Trabajo! Cada vez se supera aún más con su estilo, ¿eh, Teresina? Oye, ¿han visto? Perdón, a mi no me sorprende. No, bueno, ella no me sorprende. Desde que la vi con un vestido de boda... Ah, espera. Es verdad. Es verdad. Es verdad que fue de boda para ir de más. Perfecto. Gracias. Te parece una asesina seria, ¿sabes? ¿Sabes que llevar una... Ir enmascarada por la calle es ilegal? Creo. Sí, sí, correctamente. Es matrimina. ¿De verdad? Solo te quería enseñar cómo iban. ¿De orden? No. Pensaba que era para que te detuviese, Charlotte. ¡Qué decepción! ¡Qué decepción! ¿El qué? ¿Perdone, caballero? Me gusta su máscara cabellanita. Ah, no, no, no. No es para mí. No. No lo he perdido. No. ¿Caballero o cabellera? Me ha puesto de todo dinero. Se lo devuelvo. Ah, me lo he puesto tiesa. Sí, sí. Entonces, sí. Ah, me voy a hacer tequila. A mí me voy a hacer tequila cuando quiera. Se lo va a hacer. ¿Cómo? La señora vestida de Minnie Mouse, sí. Ah, venga. ¿Me no va de Minnie Mouse? Uy, va. ¿Dónde van? Ay, Dios mío. Va a hacer ratones. Creo, sí. Creo que estaremos un rato en este año. Yo que iba a ser un correo barrio. ¿Se han ido a lo que yo creo que se han ido? Se han ido a lo que tú crees que se han ido, sí. O al menos tiene todas las pistas. Joder, aquí todo el mundo fue ya menos yo, también te digo, ¿eh? ¿Y que el Gorey? Gorey, ¿usted no tiene relaciones? A ver. Simplemente, ¿cómo decirlo? No todo en esta vida son ese tipo de relaciones. Hay algunas mentes más ilustres, más pensadoras, que simplemente se deleitan con otros placeres de la vida. Como el análisis de evidencias, las autopsias, en fin. Sí, sí. Si yo eso lo... A ver. Perdóneme, señor Gorey. Si me he metido un montón de contigo. Pero que yo eso lo veo de puta madre. O sea, yo he hecho el tema. Pero usted lo que viene siendo relaciones como tal... Le gustan los buenos vinos a Gorey. O una amiguita. Diego. O una cosita de esas así, ¿sabes? No quiero yo meterme en su vida. ¿Me entiendes? Pero es curiosidad, nada más. Como nos está conociendo, ¿sabes? O si tiene alguna novieta, alguna... Yo qué sé. A lo guache. Sí. Cuando quiera, ¿eh? Usted tomes en su tiempo. No, ahora mismo estoy soltero. Ah, bueno, vale. Pues muy bien, buena, buena... Énfasis, énfasis en el ahora mismo, Roacom. Buen estado, buen estado, la verdad. Sí, ¿por qué no? La soltería como tal, pues está bien constituido, ¿no? Bueno, sé que conozco a gente, tengo algunas amistades. Como Lulu, como Charlotte, como usted. Sí. Pero claro, pero espero... Pero mira, este usted, ¿sido yo o ha sido Rubaco? Porque a mí me ha saltado. Estaba esperando esa reacción, la verdad. Sabía que te vas enfadada. Mira cómo le gusta picarme. Este no sabe que los que se pelean se desean. Uy, 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 uy. Ya te casaré. Ya te casaré. ¿Querés ir al cuarto también, como la señorita Cholot? En la única ocasión en la que estaremos en un cuarto a oscuras, ella y yo solo será cuando esté muerta, él esté haciendo una autopsia. ¿Qué clase de autopsia quiere que le haga? ¿Qué hará con el bisturí? No, si al final lo dice el cabrón. Este man de cómo le gusta el cabrón. Pues mira, ya que estamos en este caso, estaría bien que me dijera cómo quiere que haga el corte. ¿Cómo lo prefieres? Bueno, podrías empezar por abajo. No, no, no. Hay diferentes modos. Está en Y, en I, en forma de U. Vivo de lo profesional. Por debajo del ombligo. Vaya, poco rápida, ¿no, Charlotte? Lo siento. Vivo mío, Cholot. Ahora huele a caca y otras cosas. Menudo meneo que le han tenido que pegar que se ha quedado sin... La cosa... La cosa es que nos ha duchado desde antes, Rubaco. ¿Desde cuándo? Que sigue con la caca ahí. Escúchame, que se lo ha copido el otro, ¿eh? ¿Qué está pasando en la nube? ¿A qué te refieres, Pan? Yo estoy rulando. Dejándome llevar. Tendría una gota pequeña en el labio. Me ha venido de comer, el tío. ¿Me acaba de hacer una...? Y recomío. ¿Por qué eso? ¿Por qué eso? No, la de por... Proteína que me maten. Charlo, cariño, lávate. Lávate que en el bigote tiene... ¿Cómo? Comía, comía. ¿Me tiene ahí una cosita? Sí, en la cormisura. Será... Será piña, ¿sabes? La vengo a mi opinión. La piña es amarillenta. ¿Te ha cortado bien? ¿Te ha enseñado en la parte baja? ¿Ha tomado un cortadito ahí dentro, verdad? Un cortadito así como... Sí, un cortado bien espeso. Sí, cortado... Expreso, sí, porque ha durado poquísimo, quiero decir. Ya, ven. Sí, es que estoy flipando. Estoy flipando con lo que estoy leyendo. Bueno, bueno, bueno. ¿Te ha pasado algo más gordo de lo que yo me pienso, no? ¿Por qué? ¿La han dejado burla? ¿La chenita, Charlo, no hable? ¿Coño? Pero... La puta que me parió. Pero, escúcheme... ¿Pero por qué os sorprendéis? ¿Qué creéis que ha hecho ahí dentro? No sé. ¿Qué? Exactamente. Bueno, ya bien natada. Bien natada. Yo sé. Oye, oye, oye. Decidme con hoy menores aquí. Tengo ganas de ver si llevamos a Charlo a cada local. ¿Pasará esto? ¿Ha pasado esto antes ya? Lo podemos comprobar hoy. Sinceramente, lo último que tengo ganas es de hacer un estudio analítico para ver a cuántas personas se puede llevar al lavabo la señora Charlotte. Seguro que no te interesa. A mí me parece más curioso. Bueno, no me ha llevado la lavabo, me ha llevado una salita. A mí también, la verdad. Soy científico, pero tal materia... Mirando. Cuidado, Gorey, que al final te vas tú abajo con él. Exactamente. Te hice pruebo hasta los huesos. Gorey, prepárate que vienen curvas. Mickey y Minnie, ¿no era? Sí, y usted es el pato Donald. La verdad es que se me da mejor el Goofy a mí. ¿Cómo hace el Goofy, Teresina? Mira, hace así. Eso suena un poco a Mickey. No sé, esa... La verdad es que sí. Verás que al final soy yo Mickey y Charlotte. ¿Ah? Ah, te faltaría las orejas, perdón. Ya tengo el moño. Sí, porque la cola ya la tiene. ¡Hola! ¿Dónde? Esto me parece... Aquí te queda. A ti no te llevo el coche. Ahora te queda y te vas a ti. ¡Ay, no, pobrecito! Lo llevamos en maletero. Sí. Se ha ido enfadada, de verdad. No se me acerque mucho. ¡Ah, no! ¡Ah, tranquilo, corazón! Que no te voy a morir. Vamos a ver a Teresina, que se ha ido cabreada. ¡Ay, sí, la pobrecita! ¿Has visto Kodi de casualidad? ¡Espera! Hasta luego, guapos. Hasta luego, que vaya bien. Venga, igualmente. Para la próxima te la pongo. Espere. ¿Qué ha hecho ahí dentro? Toma. ¿Qué ha hecho en el baño? No ha hecho lo que yo... No. En fin. Ay, Charro. Que si ella llora, yo lloro. ¡Ah, Dios santo! Ay, me ha hecho lo que luego ve el bigote. A ver, el tema del bigote ha sido un putazo. También te dije. Hablando de bigote, ¿queréis ver a Conchita bailando en thriller? ¿Quién es Conchita? No, Conchita. ¿La del Paquito? La mujer de Paco. ¿Quién es Paco? Mira, yo os mando una cosa, ¿vale? Bueno, me va a dar virus. Pero pásamelo. No, no, no te mando nada. Ah, ¿en qué quedamos? A ver, ¿cómo se manda esto por Bluetooth? Por Wi-Fi. Anda, señor Gorey. Usted... Cuidado. Cuidado, ¿qué? Vosotros, mira, qué bien baila. Pero, y esta bendición de Dios, ¿dónde ha salido? Por favor, no es nada, Guarro, lo juro. Pero, pero qué, pero... Pero, ¿qué le pasa? Yo creo que es que se crea, Gina. Pero, ¿qué le pasa? Pero, ¿qué le pasa en la cara a esta muchacha? Que bien se mete. ¡Hostia! He recibido de todo. Cuerpos mutilados, separados, destrozados, de todo. Cuerpos intactos, de todo. En un cadáver. No, así es como les deja a ellos. No, lo estoy disfrutando. Sí, sí, se nota. Ah, es petada para estar con la carne de fiambo, ¿eh? Claro, el señor Gorey ahí está como si tuviera su propia casa. Qué gula. Lástima que no sean hamburguesas de humanos. Si no, podría investigarlas mejor. Joder. Es broma. Sí, sí, es broma. ¿Usted ha probado alguna vez la carne humana? Desde luego que no. Seguro que sí. Aunque me han dicho que es dulce. Sí, bueno, sangre sí. Yo he probado la sangre humana para hacer unos rituales. ¿Cómo? ¿Qué van a hacer todos los rituales, cariño? Bueno, a los asociantes. ¿Qué rituales? Estaban prohibidos. Por mamá Shuan, bendición de un vientre. La mamá Shuan. Y por mujeres que querían estar embarazadas sin que les atendiera ningún hombre. Oye, ¿dónde está el rubaco? Ahí. Míralo, vos vas corriendo, güey. Ay, Dios mío. La tendrá que probar. Escúchame, tú nunca te has cortado un buen labio un poco. O te has pegado un golpecito. Dicen que sabe que tiene un sabor que se asemeja al hierro. Uy, es que lo digas. Claro, y luego vienen aquí los... ¿Cómo se llaman? ¿Vampiros? No, no, no. ¿Cómo se llama eso, tío? Edward. No, ¿qué esco? ¿Qué es eso? Edward es un hombre de persona. ¿Tengo que hacer gasolina? ¿Me lo ponés? Menos mal que pagas tú. Sí, no, claro. Si tengo que esperar que tú... Voy a la otra. Pero de este... De curiosidad, hijo de ahí. Un perro. ¡Un perro! ¡Uy! Bueno, ahora queremos un poco... Un canadre. ¡Llévalo a...! Ya lo he regrado. ¡Llévalo a todo! 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 ¡Hala! ¡Coño, justo suenan las campanas! Mejor la lluvia o no es mala fecha. Sí, yo me estoy acosconando un poco, ¿eh? Eh... Sí, bueno. Aquí yo, si estuviera vivo, lo aprovecharía lo que os quería. En fin. ¡Llévalo a la manta que está detrás del coche y coja al perro! No, 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 yo no... No, 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 no... ¡Llévalo a la manta! Pedazo de crux y sí. Ahora sí te he visto. No, 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 no... Bueno. Yo no quiero ser cómplice de esta torrera. No, 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 no. Primero que todo, no vas a conducir. Segundo que todo. ¡Baja! ¿Se van a llevar el perro? Yo voy a hacer lo que ya hice una vez para proteger a mi familia. ¿Atropellar a tres policías? ¿Serás en el policía? No, nos vamos a pegar. Lo que pasa es que quizá primero tenemos que ir al... Tendrá que estar en el maletero. ¿Qué he comido oído a la señorita Tere? ¿Con el respeto que le tenía? ¡Ay, Dios mío! Señor Joré, yo creo que estoy viviendo una mascarada con mis amigas, ¿eh? Una mascarada. Una máscara, o sea, que tiene máscara, que tiene máscara. Ah, sí, desde luego. Ya, ya, ya. No son lo que parecen, ¿verdad? No, usted tampoco lo es. ¿Por qué? ¿No? Que yo no tengo ninguna máscara. Yo, la verdad que soy como soy. ¿Cómo soy? Eso es lo que usted opina. Pero cuando llega a su casa, ¿cómo es? Cuando se observa en ese espejo de su lavabo, ¿cómo es? Pues... Soy igual de... De gilipollas, la verdad. Yo no te voy a engañar. Ya nos han pillado. ¿Qué? Ahí va. Si al final vamos a tener un problema nosotros con esto, ¿eh? ¿Qué va? Yo no. Sí, sí. Simplemente tenemos que encargarnos de ese pobre puerro. ¿Puerro? Sí, sí. Perro. ¿Qué le ha pasado al perro? Pues que se ha mochado. ¿Cómo que se ha mochado? Sí, claro. Se ha mochado. Te has calabrado. Ay, Dios mío. Caro. Un accidente de tráfico. No pasa nada. ¿Usted conoce a un veterinario de la ciudad, señorita? No, la verdad es que no. ¿No? ¿Por qué no tengo perro? Joli. Pues sí que es una pena. Mejor. Teniendo en cuenta los índices de criminalidad que existen matando a mascotas, no es muy recomendable. Nada. Yo tampoco. Pues capaz que le contáis nada, que nosotros no le hemos dicho nada y vosotros le decís de todo. Claro, ¿no? ¿Qué puede la conversación cubrir? Nadie va a reconocer la matrícula con lo destrozado que está el coche. Ay, mira, 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 mira. Este coche te lleva a todas partes. Lo sé. Y por eso le tengo a mucha precio. Ay. Ay. Cada cristal roto. Señorita Teri. ¿Qué? Yo no voy a oír, o sea, yo no le voy a contestar a lo que ha dicho anteriormente. ¿Qué he dicho anteriormente? Pues que ha tenido que hacer cosas para proteger a su familia. Coño, porque la luna vez ha atropellado otro perro. No, no va a poner los tiros. Ha saltado usted muy rápido. Coño, claro, porque lo pudimos enterrar. Es lo que haremos con él. Bueno, naturalmente. Al fin y al cabo fue a prisión por robar películas en un videoclub. Qué magnífica noche hace. Me estoy... Hola, Rubén. 7, 2, 3. Muchísimas gracias por ese magnífico seguimiento. Te doy la bienvenida a la nave. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Glorioso día. ¿De dónde vienes y hacia dónde vas? ¿Qué tal? ¿De dónde vas a ir a enterrarlo? ¡Del canal del fundador! No, no, no es que tengamos a un perro muerto en el maletero y tengamos que darnos prisa para enterrarlo. Preocúpate más por el olor de mierda que desprende el charlo, no por el perro. Ah, sí. Ahí están los hámsters de Washington. Pues, ¿qué tal, Rubén? ¿Qué te trae por estos mares? Y luego, cogemos el coche y los vamos a enterrar al lado del otro que enterré con Lulu. Sí, y llevamos a lo que viene siendo charlota. Mira, ahí FIB, ahí es donde trabajo. Quizá por al lado, creo que había un río. La podemos meter por ahí. Me han salido el recomendado. ¿Es así? ¡Let's go! ¡Vamos bien! Pues eso, yo aquí interpreto a un forense que está dentro del FIB. Roleo más por las noches, solo que estos días no voy a poder conectarme tan pronto porque normalmente me conecto a las 10 y media, ¿eh? Tampoco tan pronto, pero porque estoy trabajando, pero bueno. A veces alterno este rol con otro, con Sir Conrad Kabanaj. Un caballero fantasmal en una escuela mágica. Así que nada, voy haciendo cositas. No, 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 si os va ahí, vosotros, yo lo voy a enterrar, ¿no? ¿No pasa nada? Yo lo hago. Yo lo acompaño, yo lo acompaño, Tere. Gracias, roba, come, no, hombre. Sí, te vi el otro día en el canal de Gata, cuando el secreto de... ¡Ah, estuviste! Muy bien. ¿Puedes dejar ya de atropellar a cosas, Teresina? ¡Pues si la moto está aquí en medio! Ya, pero lo está haciendo muy bien lo que es el tema del atropellar. Pero qué... Pobrecita la moto. Mira la otra, está haciendo... Madre mía. ¡Pero la moto te hecha! Pero ella la pintó, ahí va. Venga, así igual... ¡Cuidado! Pintar, sí, está ahí, sí, está ahí. ¡Ay, mejor, mejor, mejor! Bien hecho, Chalda. Sí, que no vaya a ser que... Ya está ahí. No, es que claro, le llego a pasar un poco más por encima y habría visto. Sí, habríamos visto las estuñas. Esta vez terminamos los pintar viendo Gato a nosotras. Miradme que sí, ¿eh? Sí. Y ese coche. ¡Hola! Ojalá. Ojalá que me den a mí así. No. Son punkar. ¡Hola, guapo! Ah, ya os conocéis, ¿eh? Este ha sido de los más largos. Sí. Para ser exactos, 27 segundos. ¡Tómalo! Es un recorcharlo. ¿Qué es el mejor? No sé, te pregunto. Ah, no sé. 27 segundos es mucho, ¿eh? 27 segundos. Sí. Yo creo que sí, bastante. Ah, pues no me he enterado. Tengo unas ganas de ver la bronca de Fox a Anderson y al jefe de... Yo tengo que hablar con Fox, por el amor de Dios. Ah, es que tengo cuatro. ¿Cómo? Sí. Escúchame, ¿qué clase de ritual está? Si has tocado con la mamá chula y el papi chulo ese. Señor, por ahí. Sí. Yo creo que está estupendamente. Ah, sí, tú también. Ni más, sin dos, por seguro. Escúchame, ¿cuántos corazones tiene? Ah, yo. Seis. ¿Cómo? Bueno, en realidad tengo siete. Eso se ha limitado, ¿no? ¿Siete corazones? Siete corazones. Por cada pecado que comete. Ah, bueno. Pecado capital. Así es. Oye, ¿y dónde los pones? La línea es más larga, sí, sí. Lo oye. Fue un espectáculo con los coches bombos y el autobús. Yo no vi eso, ojalá haberlo visto. Pero claro, el problema es que lo hacen por las tardes, ¿no? Ese rol. Yo no puedo tanto por las tardes. Ya se me ha olvidado. Pero ilógico, con tanto por, digo, corazones, yo también me diría ahí. Te falta uno, creo. Ah, pues el último creo que lo tengo en el dedo gordo del pie. ¿Es cierto? Sí. No sabe cómo es ese dedo. ¿Se lo quiere tocar? Sí, sí, es que tiene el callo enorme. Mañana rol de asesino por la noche, que va a que le está de tarde. Es eso, yo estoy más por las noches y por las tardes no me puedo conectar. Pero me tengo que conectar por las tardes para estos roles que molan mucho. Si no, me los pierdo. Son zapatillas de bailarina. Francesitas, ¿no? Sí, sí, si quieres, puedes ser tu francesa y darte una buena baguette. O que tú me haces una buena baguette. ¿De cómo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Eh? Está desatacadito, ¿eh? Siempre lo está. Pepe, no sacia su ansia sexual. Y además está victoriosa. No es muy habitual que alguien le responda y le sea afectivo. No sé por qué no la conoces tú bien, ¿eh? Exactamente. ¿En serio? ¿Hay tanto desesperado por la ciudad? Sí, no veas. Doscientos sesenta y cinco ahí. Preguntaría a Conchita qué la pasó y a Paco. ¿Cómo? A mí me empieza a asustar esto ya, más de los normales. Pero si no sabéis que además... Dile las noticias, ¿qué pasará dentro de nueve meses? No. Ah, sí. Que sacará algo de mí. Salirá algo de mí. ¿Estás preñada? Sí. ¿De quién? No tiene ni idea. De uno por ahí, puede ser tú. ¿Yo? No. No. Lo recordaría. Me hubiera acordado, se lo aseguro. Recordaría la experiencia. Te recordaría, Anshadla. Lo terrorífica que sería. Ah, ¿quieres vivir este horror? No. ¿Qué ha dicho Roquefort? Eh, sí. Me gusta Roquefort. ¡Uh! Teresina. Coño, no me chilles. Como se dice en Roll, descubrirlo y céis. No le he chillado. Tiene razón. Me habría gustado. Como se dice en Roll, descubrirlo y céis. Sí, sí, ya lo descubriré y céis. Pero yo creo que sí, que están jugando un poco a eso. Se encuentra bien, Teresina. Ya. Oh, sí, es cierto. Ay, qué alegría. Sí, total. Al menos así tendréis otro horror, aparte del de Charlotte. Usted sabe que si eso, todo eso se mancha de sangre, pueden alertar a las autoridades, diciéndole por qué hay rastros de sangre en su maletero. Quiero decir... ¿Para qué tendría que ver mi maletero? No, pero pueden verlo los mecánicos. Y darse cuenta de que hay sangre ahí. Y sospechar y avisar a la policía. Y retenerla. Pero a los mecánicos les voy a decir que es pintura. Esto da igual. Oh, sí, claro. ¿Tienes algún puto problema? Bueno, pues nada. No, 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 no. Que la capturen. Nos veremos en la sala de interrogatorio. Yo les voy a contar cómo ha dejado que una civil conduciera un coche de policía del FIB. ¿Qué te parece, eh? Ah, no eres tan valiente ahora, eh. Normalmente, en estos casos, suele ser bastante previsor. ¿Qué decir? Espérese un momento. No se mueva mucho. Tengo un bisturí en la manga, ¿de acuerdo? Venga, pues empieza por aquí. Por abajo, ¿eh? Por Dios. ¿Qué ganas tengo de cobrar la extra y pillar el PC? Uh, ¿te vas a pillar un PC grande? Se ha quedado un buen día. ¿Alguien está bailando ahí? ¿Por qué a todo el mundo le gusta bailar en esta condenada ciudad? ¡Aj, el sol! ¡Qué asco! Yo, si puedo, y me deja guay si empezaría en la EMS y luego montar mi empresa de ambulancia. ¿Quieres montar tu propia empresa privada de ambulancias? ¿Por qué, Rubén? Hostia, el sol. Vamos a salir a Teresina. Ay, Dios mío. ¿Y el rubaco? No lo sé Es que no sé si... Bueno, esto es dirección contraria, ¿no? Sí, pero bueno, no sería la mayor ilegalidad Que ha hecho en su vida No tienes ni idea No sé si irá a poner gasolina De mientras Y así voy haciendo tiempo No, no, no No, no, no No, no No, no, no Fíjate que aquí quizás lo atropello Pero voy a ir a poner gasolina Aprovechemos Cuidado, que ahí hay una ¿Qué? Se acaba de dar un golpe contra todo el bordillo No, serán tus gafitas Porque la mía no... ¡Uy! ¡No! Sí Esas también han sido mis gafitas, ¿verdad? Teresina Pero por el amor de Dios ¿Por qué nadie mira? No me cago en Dios, tío Así te estás puesto, tío Pero si yo estaba dando la vuelta Disculpe Disculpe a mi abuela Ya es octogenaria Ya no sé Ya no es muy buena aquí con él Este chiquillo ha sacado el coche Si mira, si venía alguien Me cago en la puta No es si te la culpa mía Ya me jodería Intenta salvarte el culo Y tú pasas de mí Muy bien Es la última vez que... Ni salvar culo ni salvar culo Este chaval lo ha hecho mal Y se le tiene que decir Bueno, claro Porque tú no lo has hecho para nada mal Coño, yo estaba tirando pa'lante el corazón Sí, claro, pa'lante Primero me has distraído tú Diciéndome que me había estampado con una pared Que lo has hecho Que sí Luego mires la parte delante del coche Ya verás La parte delante del coche Literalmente estará mal Porque me he estampado contra un coche ahora mismo Estás ciego ¿Qué te pasa? A ver, ¿de dónde estaba la gasolinera? Era por ahí Vamos a morir La, 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 la Sigo como el perro Coño, es verdad Que tenemos el perro aún detrás Nada, ni te habías enterado O más bien acordado Creo que me voy a alejar de aquí De verdad Baja, anda Que si no, no puedo poner gasolina Como decía Hostia, como tenga que ser En metálico lo llevo mal ¿Cuánto gasta tela Semana en cristales por el coche? Totalmente Por si explota No, madre Que me parió Como si fuera la primera vez Que vienes a poner gasolina conmigo Bueno He visto muchas veces Esta Por eso mismo Oye, pero no Aquí voy con cuidado Aquí Yo me acuerdo Yo me acuerdo Cuando vi todo el desastre En ese día de las motos Que fuimos tú, yo Y Lulu en coche Que explotó media ciudad Bueno, medio pueblo Detallito Detallito A ver Escúchame El rubaco Quizá no vuelve Mira Vuelve No lo sé Sí, sí, sí Pues entré Venga No, espérate Que si eso Voy para allá Sube Vía Charlotte Tal vez se haya ido a dormir Sí, no lo sé O esté volviéndose a alimentar de algo No lo sé Ay, Dios mío Bueno, pues ya luego iré A enterrar yo sola el perro Así no molesto ¿Dónde queréis ir? No, que puedo ir yo Con tu purité Ah, sí Yo no puedo estar mucho más rato La verdad Por eso Pues así voy a enterrar el perro Y luego nos vamos ¿Palo? De verdad Tiene pala Tenía una en el maletero Si no me la han robado A ver, voy Y así es Yo por ahí Pues hace un ritual Que seguramente Que sabe ¿Por qué me he tomado? A ver ¿Dónde ¿Dónde enterramos el otro? ¿Por dónde era? Esto era Por aquí Creo A ver Creo que seguiremos este caminito Y a ver si me acuerdo Usted puede Teresina Confiamos en su Memoria Octogenaria Esa zona En un En un Cementerio de animales Y la verdad es que sí Me empiezo a preocupar ¿Cómo se empieza a ese ritmo? Cuidado No ha sido un accidente Es que este perro estaba quieto Ahí No sé Me he distraído Ha sido culpa mía No volverá a ocurrir Bueno Nunca digas nunca Corazón Sí Bueno Bueno Pues qué bonito día se ha quedado Sí ¿Y si era un NPC? ¿Te imaginas? Ay ¿Ya te gustaría a ti Que lloviera? ¿Por qué? Al Gorey Lo ha dicho antes Precisamente en esta misma subida Que ojalá el día fuera más frío Y lloviera Y no sé Sí Es horrible Mira ahí está ¿Por qué no la enterramos ahí Al lado de la sede Del ayuntamiento De poder? Bueno Porque es cerca de ahí Sí Bueno Es que me tengo que acordar Sé que era este caminito más o menos Esto no es la zona rica Sí, bueno No estamos enterrando el perro En la zona rica, corazón Esto es para pasar por ahí Hoy yo la enterraría ¿Tú lo enterrarías aquí? Sí Es lo típico, ¿no? Un ricachón que se enfada con el perro Dice ¿Qué hago con él? Lo mato y ya está Bueno Tiene sentido Y los policías no preguntarían Por la derecha Cuidado Madre mía, pobre coche Si es que ya no tira Normal Vale, habla por aquí Esto está bien A ver Oye, camión Vale ¿Y este coche aquí parado? Podría ser perfectamente usted Es mentira Yo siempre estoy en movimiento Sí Me provocando que otros también estén en movimiento Dando vueltas O llenos de sangre O Eso es mentira Es muy activa la señorita Teresa Hacia Rubaco Menos mal que tú me entiendes Sí ¿Verdad? ¿Lo ha dicho Rubaco? La vez que atropelló a tres policías Por ahí podríamos estar bien En esta zona Por aquí ¿Por qué no lo tiramos por el acantilado? Y ya está Era por esta zona Cuidado, cuidado, cuidado Estoy mirando Estoy mirando Sí, claro Sí, estaba mirando Eso dijo antes de Darse un golpe contra el coche Uy No se fían Bueno, era más o menos esta zona Quizá no está Exactamente Pero Ahí hay un coche Bueno, pues mira Es que No hay nadie, ¿verdad? Acerca Pues ya está ¿Apargo aquí? Está un poco salido el coche Bueno Es un problema A ver ¿Quién va a acabar el hoyo? ¿Quiere que coja yo la palita? Madre mía Qué escenario Y como él no va a coger el cadáver Ya lo cojo yo Madre mía Cómo pese Te vigila Venga, no me, no me En fin No es No es el mejor de los finales Pero es un final Si no lo conocía La vida Nos lleva hacia este punto De una forma u otra Da igual cuánto corramos Da igual que tratemos de huir De escondernos Da igual Que le tengamos miedo Al final La dama muerte Siempre obtiene Su recompensa Una lástima que El beso de la muerte Te haya llegado De una forma tan Abrupta Abrupta y dolorosa Desgraciadamente La vida es así Un día estás feliz Lleno de dicha y alegría Y al día siguiente Te lo arrebatan En fin No sabemos No sabemos Si existe algo Tras el velo De la muerte Pero de ser así Esperemos que Seas más feliz Que en tu vida terrenal Polvo al polvo Cenizas a las cenizas Qué nombre le has dicho ¿Fillur Ice Junior? Ah sí Porque te habías cargado al otro El Firur Ice Que el otro fue Lulú No fui yo Yeah Que sí Te puedo ir con la moto ¿Tú le quieres dedicar algo A las palabras? Bueno, ya está Ya está Ya está Para este Pobre Firur Ice Lulú ¿Tú quieres decir algo No, Rubaco? Pues Yo le diría Señor Firur Ice Yo Señorito Firur Ice Perro Chavo perro De señorito De Seca a otro Perro De todo ¿Qué? ¿Qué? O perro No se le trata De usted Bueno, no sé Depende Tratarle como quiera Eh Anibal Firur Ice De verdad Yo Eh No sé cómo comenzar esto Pero yo no he sido El causante De su De su De su desgracia Que yo no tengo La culpa De que la señorita Teresina Pues le tenga A quete A los Oye Y que Usted Señor Pues Pues Acá ya Terminado En la tesitura Que todo Ahora mismo Viviendo Yo enterrando Y la señorita Teresina Haciéndole Un rollito Un rollito En lo que Queda mucha Veriga Firur Ice El señor Teo ahí Jorge Que Tiene La sangre Fría El cabrón Increíble Pero De buena persona Y nada Yo Espero que Tenga El Descanso Eterno Si Ahora No será El sufrimiento Eterno El Descanso El Sufrimiento Eterno Y Y Que Se lo Coman Los Bichos Y Esas Cosas Firulay Lo Sentimos Mucho En el Obre Del Padre Perro Espíritu Perro Y Santo Perro Amén Dios Fascinante Qué manera de limpiarse las manos Sí Si Mañana ya no te acordarás ni de él No La verdad que no Madre mía Madre mía Madre mía Primero se empieza con los perros y luego boom Se muere un emo Vamos para allá Un emo Emoticono Sí, un emoticono Exacto Sí ¿Dónde os llevo? A casa Sí ¿También te vas a casa, Rubato? Sí Eh ¿Se quiere quedar un poquito más? Eh No Yo creo que también me voy a casa Yo que sé Por si te tengo que llevar a un sitio Algo Qué feo me parece Señorita Teresina Es verdad Cuidado con el conejo Ay Dios Santo bendito Escúchame Yo ya no acabo más agujeros No sé Da igual Este conejo Te lo pillé En la cocina No creo que si lo atropella Habrá mucho para aprovechar del conejo Sinceramente Bueno Como si fueran tiritas de bacon Le parece buena idea Adelantar un coche En una curva tan peligrosa Como esta Esto que ya hemos tenido un accidente Yo creo que no Ya Odio esto Ay tanto que odias Como conduzco Y me has dejado conducir Un coche Infederal Cállate Vaya vayam Tiro de playa Ay Dios Santo Pues nada Eh Robaco ¿Dónde te dejo? Robaco ¿Por qué no se Porque no se compra Una pelita por aquí Y ya la deja Para enterrar Lo que viene siendo Aníbales Escúchame Que solo han sido dos veces Y yo solo he atropellado una Eh Que la otra fue Lulú Ay 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 Sí De verdad Se me está tarchando aquí De una persona Que esto no es normal No voy a hablar Nunca más No me llamen No quiero que no saben nada Muy bien Yo creo que voy a empezar A pesar más de usted Señorita Tenecina Porque lo ha hecho Usted de una manera Muy fría ¿Verdad? Señorita No le voy a decir mi peso No le voy a decir mi peso Nadie puede bromear últimamente De verdad Otra falora Que se ha caído Por tu culpa Cuidado Cuidado Ojalá No hay ninguno cuerdo aquí ¿Verdad? Probablemente no Yo sí Sí, 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 sí Súper cuerdo Estamos de acuerdo De que nadie está bien No malo De los tuyos ¿Cómo que de los míos? Yo no tengo Yo no hago chistes tan malos No se va Mis chistes son para Morirse De la risa Tiempo al tiempo Al final todos acabaremos muriendo Y de alguna manera u otra Pasaréis por mis manos No se trata de bien No, claro Pero uno nunca Escoge su cita con la muerte Ni con el forense Sí, lo hemos pactado ya Ah Ah Claro Mira, menudo Cabeza Nos ha dado pasalísimo Oye, ¿por qué no está guardado? Bueno, señorito ¿Por ahí? Sí Un placer de nuevo Haber concibido por este caballero Igualmente Puede ser Igualmente No veo, Teresira Cuídate I love you to you I love you to you too Ay, qué mono Eh, pienso ir con usted Voy por el otro lado A ver quién gana A ver quién puto gana ¿Qué? No, no, no No, no No, no 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 ¡Hostia, qué coche más guay! ¿De quién es este coche? Bueno, es un coche policía muy raro. Pues se ha llegado antes. No, quería medir exactamente dónde se tardaba más. Ah, vaya. Yo he ido caminando. Ha estado bien. La próxima vez a ver si podemos estar más rato todos. Sí, que sí, que te aburro, que luego me insultas y esas cosas. Y antes no pasa nada. Pero luego cuando necesite una taxista, llama a Lulu. O llama a Ixi. Y a mí me dejas tranquilita, porque yo no te cobro nada. Y luego solo se me ataca. Si quiere un día le invito a tomar un té. Ya me lo dijiste hace no sé cuánto, que me iba a invitar a no sé qué, porque pasó no sé cuánto. Un té, un té. Exacto, un té. Té inglés. Le calmará esos nervios que tiene. Pero quiere hacerse a la señora. Hola, Zomboid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es para que se relaje, se calme y pueda ver la vida con otra perspectiva. Me hace mala persona. Cada uno tiene sus dificultades, Teresina. Como tú la última vez que te vi entrar. Tú primero. Yo no tengo ninguna dificultad. Sí, tú entras por la escalera esa. Por la barandilla, tal vez. En fin. Teresina, nos vemos. Cuídese. ¿De acuerdo? Igualmente, supongo. Supongo. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Ojalá. Buenas noches. Buenas noches, entonces. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Adiós. Madre mía. Sí.